¿Qué es lo que estamos acá juntas y hablando sobre el tema de queda salarial? ¿Qué es lo que vivimos siempre las mujeres? Es que todas nos capacitamos, nos seguimos capacitando. La mayoría de las mujeres que salimos de las universidades, salimos con el título y no tenemos las mismas oportunidades que los varones. En los puestos jerárquicos, generalmente se prefieren a los varones, tanto en la parte privada como en la parte pública. Por eso también hay que fortalecer el Consejo Nacional de la Mujer, porque el Consejo Nacional de la Mujer tiene que aplicar las políticas públicas para las que fue creada. ¿Y qué es? También garantizar el acceso de todas las mujeres a todos los cargos. Velar por la igualdad de oportunidad y trato, también lo tiene que hacer el Ministerio de Trabajo.